Punto Net Punto Net De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hace muchos, muchos años Se contaban cuentos En un país muy, muy lejano Se contaban cuentos Y desde que yo recuerdo Se contaban cuentos En tiempos muy, muy antiguos Se contaban cuentos Y mi abuela me contaba cuentos Así que ven, déjame te cuento Y ven echar chisme con la cultura ¡Comenzamos! 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 Una emisión más de esto que es Déjame te cuento Y aquí la risión no falta Así es Y usted no está para saberlo Ni yo para contarlo Pero, bueno, no Mejor luego le cuento Ahorita vamos a echar otro chisme El día de hoy Vamos a presentar un cuento Que es sumamente famoso Usted seguramente ya se lo sabe Y es precisamente De los tres cerditos Y el lobo Los tres cochinitos Etcétera, etcétera Y es un video que usted puede encontrar en YouTube Es la canción de los tres cerditos En donde dice No sabe disfrutar No sabe cantar Solo sabe trabajar No sé qué Ah, sí, sí Sí, no, bueno Me la cantó Y está muerta de risa Tiene que escucharla usted De métase a Al No Y que hay con nosotros En el Facebook En la página de Déjame te cuento Ahí la vamos a subir Porque de verdad Es una canción sumamente divertida Que bueno Viene a representar Este cuento maravilloso Y pues bueno ¿Quieres contar el cuento? Sí, yo creo que usted Ya ha escuchado hablar De este cuento De los tres cerditos Como dices Hay mucho que decir Fíjate Sí Incluso en cuestión Contexto Hay una interpretación En los años del ayer Y hay una interpretación Muy, muy coqueta Para nuestros tiempos ¿No? O sea, para los dos Está bastante interesante A final de cuentas Es lo mismo Pero ya sabe Que las palabras Aquello de la programación Neurolingüística Hace parito Entonces para el contexto De antes Era una interpretación Muy interesante Muy parecida a la de hoy Pero totalmente Renovada Sí Y además de esto Bueno Nos damos cuenta De que así como En muchos de los cuentos Que le hemos narrado Y con los que hemos echado chisme Cambian con el paso De los años O sea A lo mejor Son contados Son narrados De una manera Y a nosotros Ya llegan versiones Pues un tanto Un tanto diferentes De ellos ¿No? Entonces Este cuentito De los tres cochinitos Pues no No es No es la excepción No es la excepción De ello ¿No? O sea, sigue siendo Un cuento Que nos va a dar Pues muchas Muchas cosas Que discutir Y como bien mencionas Nos llega una versión Incluso en la actualidad Hay versiones diferentes Sí Sí, sí, sí Y depende del país Donde se cuente Sí, sí, sí Por eso es lo de los tres Cochinitos Los tres cerditos Los tres chanchitos Los tres chanchitos Este Algunos le meten ya lobo Algunos eran solamente Los tres cochinitos Etcétera ¿No? O sea Depende de De cada quien Su versión Y depende del Pues del país Del contexto Y etcétera Etcétera Sí, así es Entonces, pues bueno Vamos viendo Contándoles un poquito Qué es la historia ¿No? Por ahí cuentan Que hace muchos Muchos años Ok ¿Se contaban cuentos? No, esa es otra cosa Ok, ok Que por ahí se cuenta Que hace muchos Muchos años En una granja Por ahí perdida Ajá Había tres cerditos Ok De diferentes edades Uno pequeñito Otro más grande Y obviamente Un cerdito hermano mayor ¿No? Entonces Ellos pues eran cerditos Muy felices Muy contentos Como hermanitos Que estaban ahí Hasta que un día Deciden Construirse una casita Ok El cerdito más pequeño Fue así como Bueno Mientras Pero había un motivo Por el que Se querían construir Esa casita Y era que por ahí Se decía Que el lobo feroz Se quería comer A los cerditos ¿No? Entonces Les dejaron como La consigna de Cuídense del lobo Así es Como toda mamá De cuento de hadas Fue así como De pues Yo ya me voy A hacer las compras Ustedes construyen su casa Y este Después Los vemos Es navidad Ahí viene Ya se acerca navidad Sí ya mero Está anunciando Por ahí La chinita Nos hace Este efecto De las campanitas Entonces Pues los cerditos Dicen Vamos a cumplir Con nuestra tarea Pero resulta ser Que el cerdito Más pequeño Dice ¿Qué es lo más rápido De hacer? ¿No? Entonces Voltea a su alrededor Y se da cuenta De que tienen Pues mucha paja Ok Entonces va a agarrar La paja La va a acumular De una forma Que pues Él le dio a entender Le va a amarrar En la parte de arriba Otro pedazo de paja La voltea a ver Y dice Ya tengo mi casita Hecha de paja Entonces se mete acá De colita Y dice Sí, sí, quepo No, estoy bien Ya me va a cubrir De lobo Ya me va a cubrir De lobo Ya me va a cubrir De todo Y se va Con su hermanito De en medio Así hermanito ¿Tú cómo estás Construyendo tu casa? Y el hermanito De en medio Así como de Bueno Yo soy más grande Pues no voy a No nomás quiero jugar Con un hermanito chiquito Voy a construirla De madera Ok Entonces comienza A hacer sus Sus tablas de madera ¿No? Las comienza a montar Comienza ahí A medio pegarlas Comienza a hacer La estructura Pero también Rápidamente Termina de armar Su casita ¿No? Entonces abre la puerta Se mete Y dice Creo que aquí está bien ¿No? Sí, quepo Sí, quepo No hay ningún problema Sí, me cubro de lobo Claro Pero voltean a ver A su hermano mayor Y se dan cuenta Que su hermano mayor Está sudando Está cansado Porque había llevado ladrillos Se había mezclado cemento Había estado construyendo Pedacito a pedacito Su casita Un ladrillo Le echaba cemento Otro ladillo Cansado Y los hermanitos Así como de Oye, no inventes ¿A qué horas vas? Vas a descansar Y le comienzan a cantar Él no tiene tiempo De jugar De cantar De bailar Solo sabe trabajar Y el hermanito Y el hermanito así como de Hijos de la tostada Hermano No tiene ni idea De lo que están diciendo Nuestra mamá nos dijo Que venía el lobo Y pues tenemos Que estar bien resguardados ¿No? Sí, sí Y le volvieron a cantar Le vuelven a cantar No, tiene tiempo de jugar De cantar De bailar Solo sabe trabajar Y el hermano así como de Bueno, pues Ustedes sabrán ¿No? Y sigue él Mientras los hermanitos Cantando Bailando Tocando el violín Y otros instrumentos Está buenísimo Comienza Y sigue construyendo Su casita Ladrillo a ladrillo Cemento a cemento Con un esfuerzo Muy grande ¿No? Y de repente Como en todo Buen cuento de hadas Voltean al horizonte Y ven Un lobo feroz Flaco Pero feroz Aunque los lobos Siempre tienen hambre ¿No? Sí, claro Flaco Pero feroz Con esos Con esos colmillos Babiantes De que vi Dicen No manches Tres cerditos Lo que no he comido En mucho tiempo Entonces los cerditos Lo ven Y empiezan a correr Cada uno A su casita ¿No? Entonces el cerdito Más pequeño Se mete temblando A su casita de paja Y de repente Escucha que a la puerta Le tocan ¿Quién? Soy el lobo feroz No estoy Sí, sí estás No Y derrumbaré Tu casita de paja No, no Soplaré Y soplaré Hasta que de tu casita Nada quede Entonces el lobo El cerdito se queda así como de No la batirá Entonces el lobo feroz Toma mucho aire Y Sopla la casita Y toda la paja Que había acumulado Sí, claro Se va volando ¿No? Entonces el cerdito Se queda así como de En la torre En la chuleta Se va corriendo Con su hermanito De en medio Le abre la puerta A la casita de madera Y se meten los dos Te volando Después de ver Lo que el lobo hizo Con la casita de paja Escuchan que de repente ¿Quién? Soy el lobo feroz No estamos Si están Sálganos Soplaré Y soplaré Y su casita Derrumbaré No Entonces el lobo feroz Otra vez Respira profundamente Y de un gran suplido Mueve toda la casa Y ellos Sí, sí va a aguantar Pero vuelve a tomar Otra bocanada de aire Y al soplar Todas las maderas Sí No puede ser Salen volando por allá Entonces los hermanitos Así Con la colita Hacia el aire Corren hacia Con el hermano mayor El cual tenía Su casita de cemento Corren hacia Y le dicen Hermanos ¿Qué pasó? Salva Ya tiró mi casita de paja También mi casita de madera Y les dice El hermano mayor No se preocupen Esta casa No la va a poder tirar ¿No? Entonces de repente Están los tres ahí Los dos más pequeños Temerosos Y el hermano mayor Seguro de lo que Él había hecho Escuchan que de repente ¿Quién? Soy el lobo feroz Soplaré y soplaré Y tu casa derribaré Inténtalo Y el lobo feroz Comienza a tomar Una enorme bocanada De aire Y sopla Y la casa No se mueve Ah como chino Vuelve a tomar aire Vuelve a soplar Bendito Dios El lobo De arasmático Toma aire otra vez Y por más que soplaba Y soplaba Y soplaba La casita Inmaculada Ok Entonces los hermanitos Así como de La 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 Le empiezan a echar carrilla Al lobo feroz Y el hermano más grande Es como A ver hermanitos ¿Qué no entienden Que esto es lo que Debieron de haber hecho? ¿Qué necesidad Que estén aquí los tres Que estemos aquí Que estén asustados Cuando el lobo Pues los estuvo persiguiendo Pusieron su vida en riesgo Claro Y los hermanitos Como que no Si ya entendemos Para la siguiente Pero obviamente El lobo es muy astuto Y el lobo No se va a quedar Conforme Con no haberse devorado Por lo menos A uno de los hermanitos Entonces comienza A observar el lobo Comienza a analizar La situación Y se da cuenta De que habían dejado Una chimenea Entonces el lobo dice Pues si no puedo Tirar la casa Me voy a meter Por la chimenea Ni modo que tres Cerditos puedan Contra mí Que soy un lobo feroz Entonces uno de ellos Ve que el lobo Comienza a escalar 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 Y dicen Se va a meter Por la chimenea Entonces entran en pánico Los dos cochinitos Más pequeñitos Hasta que el hermano Más le dice A ver Tranquilos Vamos a solucionar esto Llenen de agua Una vasija Y pónganla a calentar En el fuego De la chimenea Entonces prenden La chimenea Ponen el agua a calentar Y el lobo Pues por estar En su afán De querer subir Y brincar Nunca se da cuenta De lo que hacen Los cochinitos Entonces cuando él llega A la parte superior De la chimenea Es como que ahora sí Puerquitos Ahí voy Se suelta Y cae Al agua hirviendo Oh no Entonces se quema Sus ignacias Y sale Disparado Totalmente lastimado Derrotado Y promete jamás Volver a molestar A esos tres cerditos Entonces los cerditos Se van felices Y contentos Ahora sí Construir con el esfuerzo Una casita Que a los tres Los pueda Proteger del lobo O cualquier otra cosa Y colorín colorado Esta historia De soplidos Y colas quemadas Se ha terminado Muy bonita Muy creativa Sí, muchas gracias Seguramente usted Ya lo había escuchado Por ahí En este momento Se lo recordamos Y vamos iniciando Con el análisis Así es Sin duda alguna Es una historia Conocida Que nos viene a traer Muchas cosas ¿No? Al final de cuentas Cada uno de nosotros Hace su propia casita De acuerdo Sí, cada uno de nosotros A lo mejor Por alguna consigna A lo mejor Por alguna Y no vemos la casita Como una casa física Sino como cada uno de nosotros Hace su propia Su propia casa Sí, su propio avatar Su propio templo Su propia casa Así es Entonces Para empezar Cada uno de nosotros Forma su casa ¿Qué es lo que pasa? La mamá cerdito Los cuidó Los crió Los alimentó Los cuidó Pero llega un momento En el que les dijo Les toca hacer Su casa Claro ¿No? Porque hay peligros En el mundo Porque hay lobos Porque hay todo Así que cada uno de ustedes Va a decidir Cómo se protege Y eso al final de cuentas Es la metáfora De la educación Que recibimos en casa ¿No? Sí, claro O sea, nos llenan de herramientas Para que al final de cuentas Cada uno Vaya y haga su propia versión Su propia casita ¿No? Así es Y pues bueno Usted decide Si tiene una casita chiquita Si tiene Pues más o menos Una casa coquetona Si tiene una muy buena casa Si tiene una verdadera mansión O un verdadero palacio Y pues todo depende De qué es lo que usted Quiera hacer con su casa Y de qué material La va a hacer Así es Porque eso es importante ¿No? Aquí nos habla De tres materiales Y si nos damos cuenta Si la analizamos Muy profundamente Esos tres materiales Sirven para la construcción Sí Sin duda alguna ¿No? Por ejemplo Vemos que la paja Puede servir para hacer Un techo de un jacal Y puede aguantar incluso Tormentas Y lo que sea La madera Por supuesto Que es necesaria Para construir cosas Y no se diga Los ladrillos Y el cemento ¿No? Claro ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? O bueno Por lo menos A mí que me dice Que muchas veces Tenemos todos los materiales Pero decidimos tomar Solo uno ¿No? O sea Como que nos da Flojera El ver El experimentar De si junto este Con este O con este O con este Le va a dar un resultado Más amplio ¿No? Entonces Creo yo que también Eso es muy importante ¿No? El simbolismo De los materiales Claro O sea Porque sirven Ahora hay que preguntarnos ¿Qué tantos materiales Estoy tomando Para hacer mi propia casita? ¿No? Exacto Y de qué manera Los estoy utilizando Porque Pongámoslo De esta manera Cuando el cerdito Está con el de la paja Dice Bueno Pues es ligera Es sencilla Es lago rápido Etcétera Entonces podríamos pensar Que la paja Pues a lo mejor Son esos consejos Que por ahí Nos pueden dar Y que los tomamos Muy a la ligera Y ok A lo mejor No están sustentados Con nada Pero pues son consejos De ahí ¿No? Por ahí van Y además de esto Pues el cerdito Que hace su casita Con paja Lo hace sin planear O sea Muchas veces Construimos nuestra casita Sin planear ¿No? O sea De que va Sí A las caiditas Lo que me venga cayendo Es más El cerdito cumplió Hizo su casita ¿No? Ok O sea Cumplió Ah sí Ya hice mi casita ¿No? Cuando venga mi mamá A ver que tengo mi casita Y ya Feliz Le dedico más tiempo A hacer lo que quiero ¿No? A jugar A divertirme A cantar A bailar A tocar el violín Así es Entonces así como de Ah pues yo ya cumplí ¿No? Y de repente nos damos cuenta De que podemos ver Muchas personas Que decimos Ya cumplí Ya se muere ¿No? O sea Ya no hago un esfuerzo mayor Simplemente cumplo Hago como que trabajo Hago como que estudio Hago como que me divierto Hago como que las cosas Realmente hacer las cosas Con una planificación Para empezar O con una estrategia De por medio Así es Y vemos la segunda parte Que sería El segundo material Que sería la madera Y pues bueno Esta madera puede ser Cuando usted ya se mete A investigar Eso que le cayó A las caiditas Válgame la redundancia Eso que le comentaron Que servía Que funcionaba En donde usted ya se mete A investigar Y confirma Entonces ya no nada más Es a las caiditas Sino ya lo tiene Como conocimiento Y entonces ya lo aplica En usted ¿No? O sea Ya no nada más Es esos dichos Sino además Ya usted se metió A investigar Es decir Yo ya tengo eso Que creo Que me imagino Que me han dicho Y ya tengo El conocimiento Adquirido Por mí mismo Por cosas O por bases sustentadas Por estos experimentos Por esta parte científica A lo mejor también empírica Pero ya lo estoy comprobando Ya lo tengo más firme Dentro de mí Ya tengo más herramientas Para Y además Si vamos a la madera Como una cuestión simbólica La madera se puede formar De muchas maneras Claro Entonces Con la madera Puedo hacer una puerta Con la madera Puedo hacer una ventana Con la madera Puedo hacer un duro Con la cama O sea La madera es una cosa Que se puede convertir En muchas cosas ¿No? Pero aquí también viene El problema del cerdito Que a lo mejor Puso la madera Junto con la madera Junto con la madera Pero no la afianzó A lo mejor No le puso estos tornillos No le puso estos clavos Simplemente Como que Ah si la madera es más dura ¿No? Punto Va a resistir más Entonces yo creo que Muchas veces Y yo creo que nos pasa a todos Llega como esta madera A nuestras vidas Que tiene la opción De convertirse en muchas cosas Y simplemente La La apilamos ¿No? Así la ponemos Como si hubiera formado algo Creo que tenemos Que preguntarnos Híjole O sea a lo mejor Si lo hubiera remachado Si lo hubiera Si lo hubiera hecho O lo hubiera puesto Cosas firmes A lo mejor Hubiera aguantado Un poquito más Que los dos soplidos Que el lobo le dio Si Mínimo un pegamentito Un algo Un resistol amarillo Un algo Y esto en términos metafóricos ¿Qué estamos haciendo Para que Eso que estamos adquiriendo Pegue Para que eso que estamos adquiriendo Combine ¿No? O sea ¿Cómo le estamos haciendo Para que se puedan juntar Todas esas maderas diferentes Que podamos tener? Claro ¿Cómo las aplico En mi vida diaria? ¿No? ¿Cómo las meto en mí? Y por último Tendríamos Este 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 material Como tal Que aquí Desde mi punto de vista Muy personal Sería la espiritualidad En donde yo ya tengo Esta base ligera Pero luego La sustento La hago más fuerte Pero solamente El conocimiento Con el Dimes y diretes Pues no es suficiente Necesito un algo Necesito una espiritualidad Para poder tener Más completo Mi ser Esta casa De la que hablábamos En un inicio Esta casa Que me va A ayudar A responder Que me va a ayudar A protegerme Que me va a ayudar Para cualquier situación Que venga Para cualquier adversidad Que esta adversidad Pues viene representada Como el logo peros Y que a su vez Bueno El hecho de construir Una casita Con ladrillos y cementos Habla de muchas cosas Uno Una planificación No nada más Es pegar ladrillos Por pegar en cualquier lugar Claro O sea Tienen que estar puestos De una manera en específica Con materiales específicos ¿No? Dos Habla de un esfuerzo Sí Porque no es lo mismo Agarrar una soga Y amarrar paja O parar tablas A realmente estar ahí Cargar los ladrillos Cargar ese cemento Esforzarse El que te cueste trabajo ¿No? El oye este no quedó Tengo que rectificar Y no es lo mismo Deshacer un pedacito De madera o de paja Que deshacer un pedacito Ya pegado con cemento ¿No? Entonces de repente Este cemento Es un esfuerzo mayor No solamente en lo físico ¿No? Sino también viene un esfuerzo En lo intelectual Así es En el saber Cómo se va a organizar Cómo se va a estructurar Cuánto material necesito Cuántos ladrillos Cuánto cemento Y es que esto Lo podemos aplicar En cualquier cosa Ahorita hablamos De esta parte interna Pero también ¿Qué pasa? Si ponemos Estos materiales Con comida Por ejemplo ¿No? En donde la paja Pues es la comida chatarra En donde La madera Pues a lo mejor Es alimento ahí Malechito Pero más sustentable No más sustancioso Y el último Pues a lo mejor Ya estamos hablando De una comida balanceada ¿No? Entonces Esto también Este que está formado Tu cuerpo Está formado De donitas Todo el día Todo el tiempo En todos lados Está formado Pues a lo mejor De hamburguesitas A lo mejor Ya de una comida Más preparadita A lo mejor Una carnita asada Por ahí O ya Realmente Le metes frutas Verduras Carbohidratos Ya construyes Tu alimento Exacto O sea Cómo lo estás haciendo Cómo estás haciendo Tu casa Y también Esto aplica Para tu casa De veras Donde habitas No solamente En tu cuerpo Sino tu casa De verdad Esto que estás Teniendo Este hablando Del tener Qué tipo De coche Tengo Qué tipo De casa Tengo Sin ser Despectivos Ni elitistas Valórelo usted Desde el punto De vista No yo Yo sí Yo sí Le he chiflado Con ganas Como el tercer Cerdito Y bueno A lo mejor Ahorita Me alcanzó Para la madera Pero voy Por la De cemento Y ladrillo A lo mejor Ahorita Pues a lo mejor No me he esforzado Mucho La verdad Es que me Me he pasado De fiesta En fiesta Y pues bueno Me alcanzó Para este De paja Valórelo Porque incluso Al menos Estos tres Trabajaron Más de algún Cerdito Es Oye no me das Asilo Oye no me das De la paja Oye no te sobró Tantito Cemento Y tantito Ladrillo O sea más de Algunos Si puedes salir Con eso O simplemente Dice Está padre Dormir bajo El comiso De la cisterna También O sea Me da igual Ay me va Me va a venir El lobos Y ay mira De algo me de morir Hija no te apures No o sea realmente ¿Qué está pasando Contigo Desde tu parte Interna También de tu parte Externa En cuestión física Pero también En esta parte Tangible Lo que obtiene Lo que tienes Hablábamos en el programa De los jóvenes De las pequeñas cosas Que pueden cambiar Las pequeñas acciones Que pueden cambiar El mundo Estas pequeñas cosas Puede ser A lo mejor De la paja Me voy a la madera Y a lo mejor De la madera Me voy al ladrillo Y a lo mejor Uno más Se agarra El ladrillo La madera Y la paja O sea Construyo algo Muy padre Pero construyo No me construyen No me heredan No me van a dar No tienen por qué Mantenerme ¿Cuántas personas No encontramos De papi gobierno Me da No espérame O es que tú Sí tienes Te toca a ti Como tú sí tienes Te toca a ti Mantenerme a mí Ay no espérame O sea estoy trabajando Para mí Te toca a ti Hacerte responsable De ti Te puedo apoyar ¿No? Como te doy asilo Por un ratito Pero no puedo No puedo hacerme Cargo de ti Entonces valórelo usted Paja, madera, ladrillo ¿Cuál les usa? ¿Para qué le alcanza? Puede Puede ¿Le alcanza para los tres? ¿Le alcanza solo para la paja? ¿Qué está haciendo Para que le alcance Para la madera? ¿Le están heredando? Porque claro que existen Las benditas herencias En donde dices Bueno a mí me alcanza Para la paja Pero mi mamá me hizo el favor De heredarme tantita madera Oye que padre Aprovechala y agradecela ¿No? Hónrala Porque no solamente es Tengo paja Tengo madera Y tengo ladrillo Sino Construye Ahora ¿Qué haces con estos materiales? Sí, no es nada más acumular No es nada más decir Ah los tengo Si no es realmente Hacer algo con ellos Y además Nos lleva En un sentido metafórico A pensar Cómo hacemos las cosas ¿No? Uno Soy el cerdito más chiquito Que hace las cosas Por flojera Porque el cerdito chiquito Fue así como que rápido ¿No? Lo que tengo Venga Por flojera ¿No? Porque me interesa más Hacer otras cosas Lo que decían los jóvenes En el programa ¿No? Pues por flojera Por falta de disciplina Incluso Bruno agregaba El hedonismo Pues simplemente Me da placer O no me da placer Y justamente ahí Entra esto de la paja O sea Realmente usted está Por el hedonismo No se mueve Porque no le gusta Porque no le da placer No se mueve por flojera No se mueve Porque le falta disciplina Y al rato llega La adversidad El lobo ¿Y qué pasa? Y luego El cerdito dos Pues parece Que hace las cosas Con más planificación Con más conciencia Pero pues yo le pongo Así como Para que vean Que lo hago Sí Es así como El cerdito Es como que Ah sí Para que vean Que yo le eche más ganas ¿No? O sea Pero volvemos al punto No fijó su madera Entonces también Muchas veces Accionamos de esta forma Claro Pues para que vean Que hago las cosas ¿No? Para que Engaño Para que no digan Ajá No estoy Estoy ocupado Ajá Es como de Ah sí Estoy cumpliendo con lo mío ¿No? Punto O sea No me pidas más Estoy cumpliendo con lo mío Punto Y el tercer cerdito Es el que le da Un valor al trabajo Ajá ¿Cómo hacemos las cosas? Valoramos lo que hacemos Valoramos el trabajo Que tenemos Valoramos el esfuerzo Que imprimimos Valoramos A lo que no saben Las cosas Por ahí a veces En la escuela Les comento ¿No? Los chicos que están formando Como profesionistas Les digo A mí no se me olvida La primera comida Que me compré Con mi primer sueldo O sea No se me olvida ¿Qué fue? ¿Dónde fue? ¿A qué supo? Todo eso ¿No? O sea Porque también es importante Que valoremos el trabajo ¿No? Así como de Tengo que Trabajar 24 horas A veces es complicado Pero sí valorar Ese esfuerzo ¿No? Que realmente yo haga Conciencia de que Lo que estoy trabajando Va a servir para algo Y eso está chido ¿No? Es como la visión Que tiene el cerdito ¿No? Así como de Pues sí En este momento A lo mejor Pues yo no puedo estar ahí No tengo tiempo De bailar De jugar De cantar ¿No? A lo mejor Yo no tengo tiempo De eso Pero cuando venga Una situación complicada Yo voy a estar Preparado ¿No? Es como esta visión Hacia futuro Que muchas veces Cuesta trabajo Focalizar ¿No? Entonces es Estar preparado Y el tenerle Este valor Al esfuerzo Que se imprime Y aquí fíjate Que es donde Entra estos dos Contextos Fíjense bien Fíjense bien En 1810 Se veía el trabajo El esfuerzo El sacrificio Hoy en día No quieren Ni trabajo Ni esfuerzo Ni sacrificio Entonces ¿Cómo pondríamos Este cuento? Este cuento Para que pudiera Entrar Veámoslo Como estas herramientas Como estas actitudes Como estos valores Y estos valores Podrían ser Estos ladrillos Es decir No lo voy a hacer Sufriéndolo No tengo Por qué sacrificarme Yo decido Cuántos ladrillos Voy a conseguir Estoy tomando El de la disciplina Ok Estoy tomando El de la responsabilidad Ok Estoy tomando El de la puntualidad Ok O sea Voy a mi ritmo Voy a mi paso No es un sacrificio Porque yo lo decido Ya no es este tema De esfuerzo Sacrificio Porque antes Esto se veía Como una virtud Hoy no se quiere ver así No se quiere ver así Sin embargo Habemos unos De la vieja escuela Que yo sí podría decir Que me gusta Verlo de esta manera Porque para mí Desde el punto de vista De Viri Para mí El esforzarte El sacrificio Para mí sacrificio No es Las rodillas Sangrantes ¿No? O las heridas Punzantes Y sangrantes Para mí sacrificio Es dejar de hacer Algo que te gusta Por algo que te conviene Yo así lo tomo Entonces yo no estoy Entonces yo no estoy peleada Con el sacrificio Pero los chicos De hoy sí Entonces es A mi ritmo A mi tiempo Va Sin broncas Mientras no dejes De poner ladrillos Ladrillos No paja No madera Si ahorita Si ahorita te alcanzas Solo para la paja Está bien No dejes de chambear Pero la idea Es que llegues A esta fortaleza Que llegues A este cimiento Que llegues A esta parte Que te va a poder Proteger Y va a estar Construida De ladrillo Por ladrillo Disfruta Tu construcción Vete a tu tiempo Repito A tu ritmo De los ingredientes De los materiales Que le quieras poner Pero ponlo Si te fijas Es lo mismo Pero no es igual Sí Hay una diferencia Importante Que es que no sabes Cuando te va a llegar El lobo O sea Porque va Que lo Que se haga ¿No? A su tiempo Eso Pero pues el lobo De repente apareció Sí Y ahorita Bueno De todos modos La mayoría De los jóvenes Está con que Pues de todos modos Me va a llevar La tostada Que me lleve Bien viajado Que me lleve Bien Que me lleve Bien comido Que me lleve Bien disfrutado Va Se vale Ese es el pensamiento De ahorita Denle con todo Muchachos Pero no dejen De construir En cualquier momento Nos puede llevar La tostada Sí En cualquier momento Se puede llevar La tostada Alguien más Sí Pero Pero qué padre Decía mi papá Fíjate Yo no lo entendía Hasta que ya me tocó Chambear Pero él me decía Hija A descansar A la tumba ¿No? Y sí O sea Mi papá Realmente descansó Hasta la tumba ¿Por qué? Porque Hay muchas Sobre todo Las generaciones Actuales Que créanme Ni mejores Ni peores Diferentes Simplemente ¿Por qué? Pues porque tengo hijos De esta generación ¿No? Entonces no me voy a pelear Con ellos Créanme que los respeto Y los amo muchísimo Pero Sí veo esta diferencia En donde Yo no Quiero Trabajar Lo ven el trabajo Algunos como castigo Cuando el castigo No es trabajar El castigo Es no tener un trabajo De verdad ¿Por qué? Porque a lo mejor Puedo tener un trabajo Pero no tengo la capacidad De trabajar Entonces Qué padre Que tienes la capacidad De trabajar Y qué padre Que tienes un trabajo El mexicano Es muy dado A quejarse De su trabajo Hasta que lo pierde Y cuando lo pierde Se queja Por no tener trabajo Y así se la vive Eternamente ¿No? Entonces ¿Por qué me quejo? ¿Por qué pienso Que el trabajo Es una maldición Cuando realmente Es una bendición? ¿Por qué es una bendición? Diría don Ramón Si fuera una bendición No me pagarán Por hacerlo ¿No? Pero realmente Déjate tú De la paga De la paga Económica Que sí Por supuesto Que funciona ¿No? Porque de ahí Te compras Estos teneres ¿No? Este Tengo mi coche Tengo mi casa Tengo mis zapatos Tengo mi ropa Tengo mis chones Tengo mis medicinas Etcétera O sea Sí, sí es necesario El trabajo Para tener Pero el trabajo Edifica El trabajo Te genera Valores El trabajo Te ayuda A tener habilidades Sociales El trabajo Te ayuda A estar saludable A estar Activo A moverte ¿Qué pasa Con un agua Que no se mueve? Se estanca Exacto Y huele feo Apesta De verdad Ahora Véalo usted En una persona Olga sana Es exactamente Lo mismo Apesta Apesta De verdad Entonces Valórenlo Valórenlo De verdad El trabajo No es Un castigo Entiendo Que hay muchas Mamis Que castigaron Poniendo a trabajar Como las que castigaron Poniendo a leer ¿No? O sea Sí, sí está esta parte ¿Por qué crees? Que ya no eres un niño Que es una bendición Tener conciencia De adulto O de joven Grande O de jovencito Cuando ya no eres Este pequeñito Que necesitas castigar O premiar Ya tienes esta capacidad De decisión Y ya tú decides ¿A poco sí? De veras El trabajo No es una No es una Maldición El trabajo No es un castigo El leer No es un castigo Date la oportunidad De cambiar Tu chip Porque te conviene Sí Y además Esto es Una cosa Que en la metáfora De los cerditos Es ver Cómo construir Mi casa ¿No? Mi casa Es mi hogar Y hogar Que significa El lugar Que me mantiene A salvo Y al final de cuentas El único Que se puede Mantener a salvo Es uno mismo Es el único Que puede decir Híjole Sí tengo Cómo resguardarme No tengo Cómo resguardarme Me falta un tejabán No tengo el tejabán O sea Ese tipo de cosas Son las que nos podemos Poner a analizar Cuando decimos Híjole Sí necesito Trabajarlo Incluso puedes Tener tu casa Y le puedes Hacer ciertas mejoras Claro Cuando se puede Cuando se tiene La oportunidad De decir Ok Parto de una Situación Que sea funcional Tener esa casa Tener ese hogar ¿No? En sentido metafórico Y también En sentido Real ¿No? Ahora sí Ok Tengo que valorar Mi trabajo Mi esfuerzo Porque eso Porque es lo que me lleva A tener mejorías Si no trabajo No tengo para pagar Un doctor Si no trabajo No tengo para Las necesidades básicas Exacto O sea No tengo para Para comprar agua Para tener un baño Si me da hambre No tengo para ir A comprar Papel de baño Carajo Entonces Si no me esfuerzo Si no le imprimo Ese valor A mi esfuerzo No voy a tener Ese lugar Para estar a salvo Y repito Ese lugar Para estar a salvo Es uno mismo Entonces Ahí es donde Nos damos cuenta De que efectivamente El lobo Va a aparecer Porque siempre va a aparecer Siempre va a haber Alguien oportunista Siempre va a haber Alguien que esté Observando Siempre va a haber Alguien que esté Analizando Lo que estás haciendo Siempre va a haber Alguien que esté Violentándote Siempre va a haber Alguien que esté Agrediéndote Abusando de ti Siempre va a haber Una persona O alguna situación Que va a poner Que va a hacer Que el lobo Este sople Y sople Y sople En tu casita Pero cuál es la bronca Me caigo la primera O tengo la capacidad De haber hecho Algo que resista O también de decir Se cayó La primera madera La vuelvo a poner O aprender Y decir Ok A lo mejor Solamente tengo la madera Pero pues ahora sí Le voy a poner Los hinchos ¿Y qué pasa Cuando no solo es Un lobo Bruno? ¿Qué pasa Cuando de verdad Yo creo que a usted Le ha pasado De esas veces Que dice Ya necesito una limpia Con huevos de negro Porque es una Tras otra Tras otra Tras otra Y a lo mejor El primer soplido Del primer lobo Lo aguantó Pero a lo mejor De dos lobos El soplido No lo aguanta De verdad Necesitamos Tener esta conciencia Sí Y de saber De que A final de cuentas Lobos Siempre van a aparecer O sea No es como Qué padre Que fuera como Como en el cuento De que ya queme El primer lobo Y vamos a jugar Trabajar eso Todo el tiempo Pero no Cuando ya se está yendo El primero Ya está el segundo Analizando Observando Viendo Viendo Qué fue lo que El otro No hizo bien Exacto De repente Es así como Me tengo que estar Cuidando todo el tiempo Sí pero sin caer Como en esa histeria Sin caer como en esa paranoia De todos me están atacando Todos me están haciendo Todo me está saliendo mal O sea simplemente Debo de tener cosas Bien hechas Cosas bien armadas Para que Para cuando llegue otro lobo No pueda arreglar No pueda solucionar Y entendiendo que Por ejemplo Si los cerditos hermanos Se quedaran En la casa Del 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 cerdito mayor Los lobos Terminarían siendo Los cerditos Chiquitos Porque esa casita Que él construyó No era para tres Era para uno ¿Te acuerdas que Entraban y decían Sí, sí Quepo ¿No? Incluso el de la paja Cuando se mete al de madera Pues los dos estaban Como muy chiquititos ¿No? Pero ¿Qué pasa Cuando se van A la de A la de Ladrillo? Pues sí Esa casa En ese momento Servía para resguardar Pero cada quien Tiene que hacerse responsable De su propia casita Y aquí es ¿Aprendiste la lección? O sea ¿Ya te acogieron? ¿Ya te ayudaron? ¿Ya te apoyaron? Sí ¿Aprendiste la lección? Porque entonces ¿Será que la vuelve a hacer De madera El que la hizo de madera? ¿Será que la vuelve a hacer De paja El que la hizo de paja? ¿Será que el de paja Dice Bueno me alcanza Para la madera Ya y muere ¿No? ¿Será que el de madera Dice No sí aprendí Necesito hacerla De ladrillo ¿Qué pasa con eso? O será que unen esfuerzos ¿No? Si mal no recuerdo En la versión de Disney Sí terminan haciendo Una casita Con los tres materiales No me acuerdo Y hasta tienen Mi papá no sé qué Y tiene una longaniza ¿No? Sí eso es Es raro Ok O sea pero terminan Uniendo esos esfuerzos ¿No? O sea lo que yo tengo Lo que tú tienes Y vamos haciendo algo Algo más grande Más grande ¿No? Entonces eso está chido también Y el sentido también Por ahí escuchaba Un analista De este cuento Que decía Que en las versiones Más nuevas O sea Las versiones antiguas Siempre son trágicas ¿No? Se comía Se iba comiendo A los cerditos El loco No punto Y el último que se salvaba Era el grande Que seamos honestos La vida también es así Así es O sea también de repente Si nos enfocamos En ciertas situaciones De repente dices Híjole Es que esta persona Le fue de la fregada Y créame Hizo su casa de ladrillo Sí Sí hay situaciones así En donde hizo su casa De ladrillo Y a lo mejor Salió a tirar la basura Y ese loco Sí hay Hay que acordarnos Las características del lobo Astuto Fortuno Analítico Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Vamos a suponer Que en el cuento antiguo Pues si era más trágico Porque se iba comiendo Que uno de los perquitos No aquí alcanzaban a correr Pero hay una cosa Bien interesante Que también tiene que ver Con estas nuevas versiones Con estas nuevas generaciones En los cuentos Más contemporáneos El lobo no sale huyendo El lobo se hace amigo Ok Y terminan viviendo Los tres cerditos Y el lobo Como amiguitos Y ah los voy a visitar A su casa Y todo O sea Como de Ah sí No soy tan malo ¿No? Aprendí la lección Y ahora todos somos amigos ¿No? Bueno Y es que también Hay que entender esta parte No hay villanos Completos Familia No los hay Y tampoco hay Princesas del Toboso Ni tampoco hay Príncipes azules No los hay No hay extremos Hasta el más malo Tiene su puntito blanco Hasta el más blanco Tiene su cola pestosa De verdad Así funciona Y ahí es justamente Donde esta Esta analista Decía Creo que también Les hemos enseñado A las nuevas generaciones A que se hagan amigos De la adversidad O sea Es como de Ah sí Me puedo hacer amigo Del que me está yendo mal Me acostumbro a ver la mugre Ajá Me acostumbro a ver Las cucarachas Me acostumbro a ver La basura Alguien la ha de sacar Me acostumbro a Ver a los perros sucios Me acostumbro Me acostumbro Me acostumbro a ver A la gente llorar Me acostumbro a ver Las guerras Me acostumbro A ver secuestros Ah y un limón Más pa'l caldo ¿No? O sea ¿Qué onda? Exacto O sea Por eso es importante Y lo mencionaban Que en los cuentos Sí existe esta figura De lobo ¿No? El que se derrota O sea Se tiene que derrotar Al lobo ¿No? Parte de estos cuentos En las versiones antiguas E importantes Es de que Pues bueno Los lobos nunca ganan Porque resulta ser Que los protagonistas Así como los lobos Los lobitos Los cerditos Buscaron la forma De hacer que el lobo Ya aprendiera la lección Para que no se volviera a meter O por lo menos Por un tiempo Que no se volviera a meter Pues también nosotros Tenemos que poner De nuestro ingenio Para hacer que este lobo Que a veces traemos O que este lobo Que está en nuestro entorno No gane Entonces también es importante Ver a la figura del lobo Como lo que es La adversidad Representa el problema Representa el No manches No estoy haciendo nada A pesar de que ya vi Que tengo que hacerlo ¿No? Entonces en ese sentido Si es importante Que veamos a los cuentos A lo mejor con esa Con esa situación Trágica ¿No? Con esa situación Como del héroe Contra el villano Creo que eso le da Un plus de conciencia Al que lo está escuchando De no manches Si los cerditos Se organizaron Y pudieron Pues yo también Puedo vencer a mi lobo ¿No? Y entendiendo otra vez Va a ser fea Es decir Es decir El que siembra guayabas Recoge guayabas Punto ¿No? Pero también es cierto Es vida También es cierto Que hay momentos Que no nos esperamos Sobre todo ver Si se puede hacer Este conjunto De este equipo Pues buscar la manera Sin mancharse ¿No? Creo que eso también Es algo Algo importante ¿No? Entonces Ese fuego En la chimenea Puede representar La astucia Que tenemos Que desarrollar O sea Porque Pues si ellos No se hubieran puesto Astutos El lobo Los hubiera alcanzado Se hubieran salido Corriendo de la casa Hubiera agarrado Uno luego al otro Luego al otro Se los hubiera devorado ¿No? El lobo Hubiera sido Una presa muy fácil Que se hubieran quedado Los tres adentro de la casa Con el lobo ¿No? O sea ¿Para dónde corren Si están encerrados? ¿No? Entonces a veces Es necesario tener Este fuego Este caldero Que nos ayude Generar una estrategia Para solucionar Un conflicto ¿No? También eso depende ¿De quién? De nosotros Así es Porque recordemos Que para que haya Fuego Pues necesite A lo mejor Fósforos A lo mejor Necesite madera Exacto Necesite un algo Y este algo Siempre tiene que estar De reserva Hablando en cuestión Ahorro Por ejemplo Este Pues ¿Sabes qué? Tengo Este Este guardadito Para las emergencias Si Llegó la emergencia Te enfermaste Se enfermó Y no tengo Para las medicinas ¿Cómo? O sea Entonces El lobo Si llegó Y no pusiste El caldero No tenías No tenías Este caldero No tenías Este ahorradito ¿No? O por ejemplo Tú ya sabes Que eres una mamá Reciente O eres un papá Reciente Y sabes Que necesitas Sí o sí Tener un ahorro De paciencia Porque lo vas A necesitar ¿No? Necesitas Un poco De conocimiento Antes de que llegue El bebé No cuando llegue El bebé Antes de que llegue El bebé A lo mejor Algunas técnicas Para dormirlo A lo mejor Algunas técnicas Para el pañal A lo mejor Algunos masajitos Para el bebé Antes de Prepárese Antes de Digo También se vale Cuando estás En este asunto ¿No? Pero la idea Es que sea Antes de Ahora Yo ya pasé Por eso Viri Ok va Pero si tienes Curiosidad Puedes leer Y pasárselo A las nuevas generaciones ¿No? Transmitir ese conocimiento Exacto Cuando se mete un lobo A su casa Prendan la chimenea Y tengan su ahorrito Y tengan el conocimiento Y llénense Por ejemplo Eso nos pasa mucho A nosotros Los tanatólogos En cuestión de Sabemos Nos guste No nos guste Estemos de acuerdo No sabemos Que vamos A morir Y que todas las personas Que amamos También se van a morir ¿Y qué cree? No queremos Ni tocar el tema No estamos abonando No estamos preparándonos No tenemos esa leña No tenemos Para hacer esa fogata No tenemos Ni siquiera El caldero Como tal ¿No? No lo tenemos Y de que se mete Se mete Claro Y hace una ventana Una puerta Lo que sea Y a veces Como de no planifico Y no hago mi casa Con la chimenea En sentido metafóricamente Hablando También eso es importante El observar Cómo estoy construyendo Exacto Y si de repente Y si de repente digo No construí la chimenea En la primera versión De mi casa Pues ahora sí Le voy a poner Ahora le voy a agregar Esa chimenea ¿No? Y a veces tienes que hacer hoyos A veces tienes que romper Lo que ya estaba armado Y se vale ¿No? Por una mejoría Claro que se vale romper Lo que ya estaba armado Se vale reconstruir Se vale Pues por ahí Hacerle el hoyo a la pared Aunque me duela mucho Porque me había funcionado Tener mi casa así O que me costó un chorro Claro Pero ni modo De repente pues le hago Un hoyo a la pared Y le construyo Lo que se necesita ¿No? Entonces como usted Lo puede ver en este programa De un cuentito tan simple Echamos chisme Echamos chisme sabroso Pueden salir cosas Sumamente interesantes ¿No? Y pues bueno Esto también es importante También veía Que vean a los tres cerditos A lo mejor ya más Rebuscado el asunto ¿No? Como el yo El ello Y el super yo En Freud ¿No? Ok Ok O sea el chiquito El placer El yo 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 quiero Yo quiero Yo quiero jugar El de en medio Pues el ello ¿No? El va No tengo que hacer Ese deber Ya lo hice Ya cumplí ¿No? Y el super yo Es aquella conciencia Que te obliga a hacer las cosas De forma correcta ¿No? Ahí sería el ello Sería el divertido El chiquito El yo sería El ya lo estoy haciendo Y el super yo Esa conciencia ¿No? El tengo el plan El que Porque se ve incluso En las de Disney ¿No? Que abre el plan Y ahí lo tiene Y tiene lapicito O sea no solamente Es la madera Y el ladrillo O sea Sí claro Son los otros objetos Hay una planeación Detrás ¿No? Entonces también Esa versión Está interesante Está curiosa Pero yo sí me quedo Con esta parte De híjole Como que de repente Estas versiones Amigables Agua Pueden ser un alma De doble filo ¿No? O sea el Sí Me hago amigo De la adversidad No pasa nada ¿No? Sigo conviviendo Con aquella persona Que me hace bullying Pueden ser mi amigo A final de cuentas Sí claro Sigo Sigo estando Con personas Que me lastiman Emocionalmente Sigo estando En un trabajo Que no me hace feliz Sigo estando Haciendo cosas Que me desagradan ¿Por qué? Pues porque No güey El puerquito Pueden ser amigos ¿No? No hay ningún problema Entonces de repente También es ver El contexto De las versiones ¿No? Sí A lo mejor El lobito O la adversidad Sí le sacas provecho Le sacas el aprendizaje Sí o sea Insisto No hay villanos Completos No hay oscuridad total Pero Pues también por ahí Dice el dicho Decía mi abuela Que con quien lobos Anda A aullar Se enseña ¿Verdad? Entonces Abusados Y pues bueno Tenemos algunos saluditos Por acá No Ok Tenemos a Josefina Sánchez Nos dice Saludos para Déjame te cuento Uh Qué padre Del cuento De los tres cerditos Pero es más Que la realidad Así es Josefina Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros También tenemos a Estela Terán Nos dice Saludos para el programa Saludos especiales Para Viri y Bruno Navarro Un gran saludo Y felicitación Por este programa Muchísimas gracias Estela Besotes También tenemos A Fernando Guillén Nos dice Saludos para Viri Vargas Saludos para el maestro Bruno Un gran saludo Y aquí escuchando El tema de los cochinitos Muchísimas gracias Fernando Besotes también Por ahí a mi mamá Que seguramente Luego se lo va A echar Y también A los muchachos A Dorian Y a madre también Besotes Besotes Y pues bueno Se nos empieza a acabar El tiempo ¿Tú con qué te quedas El día de hoy? Híjole Yo creo que Creo que los que hemos contado Narrado aquí Es de los que más En lo personal Me ha significado ¿No? Creo que está chido eso De repente No sabemos En qué punto Algo que escuchamos Algo que leemos Algo que conocemos Nos va a impactar ¿Sí? Y eso es lo Parte Es lo bonito De las narraciones Y es lo bonito De la discusión Exacto O sea De que podamos Platicarlo De que podamos Conversarlo De que podamos decir Yo pienso Yo digo Yo siento Yo esto Desmenuzarlo Sacarle carnita Es lo que de repente Dices Ay güey Ahora sí me cayó El 20 De algo que tengo que hacer Algo que tengo que pensar Algo que tengo que realizar ¿No? Entonces Me quedo con la invitación A que todos los que nos están Escuchando Desmenucen Analicen Y sean receptivos Ante los mensajes Que Que nos pueden dar Los cuentos Las canciones Lo que sean ¿No? Porque al final de cuentas Pues nosotros Como humanidad Hemos empezado así Nos hemos desarrollado así Y vamos para eso Somos seres que contamos Historias Sí Y como decíamos Con los jóvenes No sabemos Que estamos haciendo historia Hasta que es historia Entonces Pues qué chido Qué chido Que estemos construyendo Nuestra propia historia A pesar de no saber Cómo la van a contar ¿No? Cada quien va a contar La historia Como se le hincha un ojo Y también otra cosa Que a veces No tomamos en cuenta La historia macro Se hace de historias micro Sí Sí Entonces es importante Lo que cada uno Nosotros hace Las cosas pequeñas Las pequeñas cosas ¿Tú con qué te quedas? Híjole Me quedo también Con todo lo que salió Con toda esta carnita Que salió El día de hoy Muy interesante Que cuando eres chiquito Realmente te quedas Con eso Hay que trabajar Tenemos que trabajar Y punto Él no seas flojo Él no seas holgazán Él no seas decidioso Ponte a chambear Ándale O sea Así lo tomamos Nos divierte Algunos nos las han contado Tantas veces Que ya no lo sabemos Pero profundizarlo Así Híjole Híjole Créame usted De manera muy personal Disfruto muchísimo Echar chisme Con la cultura De verdad Repito Y sé que lo hemos dicho En cada programa Pero Las pláticas estas Entre Bruno y yo Normalmente son así ¿No? De cualquier cosita Empezamos Bueno La filosofada La discusión De lo que sea A eso le invitamos Créame Le invitamos A que comparta Con nosotros Le invitamos A que eche chisme A que ahorita Que termine el programa Si lo escuchó Vaya Platique Converse Oye ¿Tú qué piensas? Estos locos Nos dijeron Que así Así ¿Será que les faltó esto? ¿Será que están exagerando En esto otro? Empiece a echar chisme Usted También de esto Con la cultura Y no el chisme De la comadre No chismee De los vecinos No trague tacos de gente Eso no funciona Eso no deja Pero Si nosotros empezamos A echar chisme Con la cultura Ya vio todo Lo que pudimos sacar De un cuentito Que nos contaban Cuando éramos pequeñitos Que nos contaban Y que ya no sabemos Pero que a lo mejor No habíamos Profundizado tanto Y nos habíamos quedado Con esta parte superficial De No hay que ser holgazanes Y hay que chambear Pero hay más de fondo Entonces pues Si lo puede escuchar de nuevo Escúchelo Escúchelo De verdad Analícelo Compártalo Claro Y pues bueno Espero que les haya gustado Y pues ¿Algo que quieras agregar? Pues que Si tiene usted La idea De algún cuento Que le gustaría Que analizáramos Que desmenuzáramos Algún cuento Con el que nos quiere poner Echar chisme Ya sabe Escríbanos a las redes sociales Ahí está el Facebook Déjame te cuento Déjame te cuento Así es Déjame te cuento Donde se puede decir Oigan Y si hablan de esta cosa Y si hablan de aquello No olviden que vienen Fiestas perronas No Día de muertos Y todo eso Este último trimestre El año Está lleno Ay delicioso Es el más hermoso De todo el año Entonces pues Hay mucho Mucho que contar De estas De estas festejancias De estas celebraciones Pues por ahí Díganos Oigan Y si hablan de esto Créanme que tomaremos En cuenta Sus comentarios Así es Y pues bueno Nada más agradecerle Agradecerle a usted El favor de su atención Agradeciendo a lo mejor Radio por Internet Que es Guanatos FM Que nos tuvo al aire Repito a usted El favor de su atención Gracias Gracias por echar chisme Con nosotros Gracias por permitir Este programa De Déjame te cuento Mi nombre es Firi Vargas Mi nombre es Bruno Navarro Y pues hasta la próxima Gracias Bye De hoy se ha terminado Vamos a vivir la vida Sin tanto cuento Muchas gracias Por habernos escuchado Firi Vargas Y Bruno Navarro Hasta la próxima Firi Vargas Cártaro